Llegamos a la jungla, no sé a dónde vamos porque está muy feo aquí, ni conocemos, pero... No sé a dónde salimos. Mira bien, pero... Hay partes hondas, y otras... Aquí está. Está muy angosto el camino. Es la primera vez que venimos aquí. Estamos chiqueando el camino, pero... En este camino, ahorita que venimos, se mira bien. Se mira manejable. Un poco de agua y un poco de seco. Y jala. Llevan todos adelante. Tratando de pasar. Unas partes están muy feas. Tenemos a Don Pepe. La mera nueva. La ferrona. Ahí la lleva. Está muy feo aquí. En esta parte. No sabemos a dónde vamos a salir porque no conocemos este lugar. Puede que salgamos allá por Canadá, o... O China. O Cancún. Todo puede pasar. El agua ya. El agua ya está. Unas partes. Alcuna tiene que hacer un poco deuda. El agua ya tiene que hacerunos. El agua ya está. En esta parte. El agua ya está. Pero se vea un poco de agua. Le dio miedo a la... La toma de agua. Laика ya está. El agua ya está. Los motos se han enviado al lodo Los motos se han enviado al lodo Vamos a ver dónde salimos Se mira muy bonito Todos los pinos Se mira muy bonito La orilla del rancho La orilla Creo que llegamos a la orilla de donde cabe la propiedad Y aquí tenemos a La amarilla Un putazo que se metió por salvar su moto La marca La marca del zorro Tienes que No se levanta sola Si no se levanta Si, pero si se levanta Y que chille Dale 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 un solo Que no la afloques Te la levantas Se levanta y no la afloques Ajá Está plano ahí Tienes que levantarla Tienes que levantarla Y que chille Acelérale Acelérale Tienes que levantar Todo el cuerpo Dile Dile Todo el cuerpo Espere otro lado No solamente tus manos ¡Talo! Hola Sira, un like para ti ¿A más o no? ¿Puedo chequearlo o no? ¿Puedo chequearlo o no? ¿Dale? ¿Dale que ven ahí? ¿Si? Pues si ¿A más o menos? 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 ¿A más o menos?